¿Qué es el Estado Río Negrino? En segundo lugar, hay un compromiso muy importante del presidente de la legislatura de la provincia, precisamente, específicamente con el área administrativa, mediante el cual, como decías vos, se busca dinamizar los circuitos, agilizarlos, hacerlos más eficientes. Y, precisamente, esta cuestión de la transparencia, que es significativa. Y la herramienta para alcanzar ese objetivo, precisamente, es la capacitación. Una capacitación previa que, en este caso, la universidad, a través del Centro Regional Zona Atlántica, de la Universidad del Comahue, va a brindar a la legislatura por este tema. Por un lado, son dos temas distintos. Por un lado, trabajaremos con la directora de Recursos Humanos en ver y analizar el organigrama del Poder Legislativo. Y, a partir de las necesidades internas de reafirmar y confirmar los lugares de trabajo, iniciar un proceso de concursos internos, para que cada cargo dentro de las jefaturas de direcciones sea por idoneidad. Y no, este... Por el medio transcurso de direcciones. No solamente antigüedad. Exacto. Ese es un poco el pedido que nos ha manifestado Pesati. Y, por otro lado, tendremos que hacer, primero, un diagnóstico de la situación del Estado rionegrino en sus procesos administrativos, sobre todo en el Ejecutivo, digamos, para ver las necesidades de reforma. La demanda es que los procesos administrativos son lentos y un expediente que ingresa a uno al Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, tiene muchos pasos previos hasta que sale. Y es un proceso que lleva mucho tiempo hasta llegar a un buen puerto. Entonces, ver si esas necesidades son reales y esos pasos por donde pasa el expediente para generar una obra, generar un gasto, analizar una demanda concreta, son necesarios. Habría que trabajar con cada uno de los organismos y representantes de los ministerios para ver las necesidades. Me parece que el compromiso hoy, por parte de la Universidad, es que hay voluntad de firmar este convenio, pero tenemos que partir de un diagnóstico. Y a partir del diagnóstico que podamos elaborar, trabajar en conjunto soluciones posibles. Es un caso singular de un ministerio en el que es necesario pasar 54 pasos antes que el expediente pueda ser iniciado o sustanciación. Entonces, concretamente para una construcción de un edificio público, 54 pasos nos parecen a nosotros que insumen un tiempo que muchas veces no es el que la sociedad está demandando y necesitando. La sociedad necesita soluciones en un tiempo mucho más perentorio y me parece que la intención de esta iniciativa precisamente va por ahí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.